Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Y simplemente luego en los comentarios preguntarme por brevities que os haya surgido la curiosidad, ¿no? Acorde a lo que os he dicho. Entonces, que veis un brevity, lowdown, no sé lo que está, no me quedó clara la explicación, o me gustó lo que me dijiste, ¿puedes hablar más de él? Bueno, pues en los comentarios, ya sabéis, ahí os está. Entonces, bueno, vamos a ir con Air Surface. Air Surface, que es bastante pequeño, porque después viene Air Surface también, pero en class más. Bueno, abort, básicamente abortar el ataque. Continued Dry, que es que no te permiten atacar, creo. ¿Vale? Continued Dry, ese dry, ese seco, es que... Dry es seco, ¿no? Porque es continuo, no sé, me suena a que no te permiten atacar. ¿Vale? Abort es abortar el ataque. Continued Dry es que no tienes armas para, no tienes armas libres para disparar. Occupied, no lo sé, no lo he usado nunca. Atacking, pues el hecho de estar en combate, estamos hablando de ir de suelo, ¿vale? Dark, ni idea. Off, saliendo de la zona. Que luego puede volver a entrar, ¿vale? Generalmente off es que no se ha acabado el combate. Away, Bombs Away, ¿vale? Es el brevity de, estoy soltando bombas. O Rifle. No dices Rifle Away, porque el Rifle sí es un brevity. Pero Bombs Away, Pep Away, un tipo de bomba Away, ¿vale? Hits. Has dado en el blanco. Pero también tenemos a Hits en radar de aire aire. En el vídeo anterior, hablamos de él. En un vídeo más preparado de los primeros que hice, que lo mismo gustaron más, también hemos hablado de él. Pigs. Pigs me suena que son aliados, pero no lo puedo decir, ¿vale? Pigs, al norte del río, tal. Creo que, no estoy seguro. Birdog, no sé. Gans, no sé cuando ya atacamos el cañón. Pop. No sé si se refiere a la manera de Popeye, pero ni idea. Ya digo que la gran mayoría no se usan. Bracket. Bracket, para atacar el aire suelo. No sé dónde está el concepto. Lo siento, chicos. Hot. Tampoco sé dónde estamos haciendo. Supongo que es Weapons Hot. ¿Vale? Va más porque nuestro armamento esté listo, pero no lo sé. Rifle. Es cuando disparamos un Maverick. Browser. Viene siendo un misil de largo distancia. Vale, un Taurus, por ejemplo. Misil Taurus, será un Browser. In. Entrando a la zona del objetivo para bombear. Rifle. Ripple. Rifle. Ripple. Ripples, perdón. Ripple, me he confundido totalmente. Ripple. No sé qué es Ripple. Rifle. Ripple. Capture. Es cuando capturamos el láser con el TGP. ¿Vale su face? Bueno, lo veo un poco todavía fuera de lugar, pero bueno. Louddown. No lo sé. Rolex. Rolex hace referencia a la hora del bombardeo. Hablando de tiempo, si vamos en Rolex a secas, no se usa así el Brevity. Yo lo he usado mucho, Rolex a secas, en plan de que llegas en tiempo. Perdón. Rolex plus five es más cinco minutos. Minus five es menos cinco minutos. Puede ser menos veinte segundos. Se especifica segundos. Es el tiempo al que vas al white points que digas o al ataque, porque llegas tarde pronto. Clear hot. Tienes permiso para bombardear. Lean. Ni idea. Skun. Ni idea. Cold. Tampoco. Mapping. No lo sé. Splash. Hemos dado el objetivo. Generalmente splash dos. Splash uno es aire aire. Splash dos aire suelo. Come off. No lo sé. Mark. No lo sé. Thunder. Thunder es un minuto para el bombardeo. O la suelta de armamento. O un minuto para las bombas láser para que impacten. ¿Vale? Es un minuto para que haga boom algo en el suelo. Contact. Hablando del láser cuando lo has visto, creo. ¿Vale? No estoy seguro. Miller time. Hemos acabado el bombardeo. Nos vamos para casa. ¿Vale? Vacant. Ni idea. ¿Vale? Yo no soy muy aire suelo. Yo soy más de misiones aire aire. Pero casi nunca se usan estos brevities. Simplemente es in, bombs away, comunicaciones dentro del bloque de vuelo. Si es verdad que el capture, si usamos el láser, vale. Pero bueno. Clash más. Glucers ya lo hemos visto. Come off. No lo sé. Off. Que salimos fuera. Capture. A través del láser. Contact. También con el tema del láser. Offset ni idea. Clear. A secas no lo sé. Continuedry. No puede disparar. Rifle. Es un Maverick. Clear. Hot. Puede disparar. Hit. Hemos dado el contacto. Thunder. Un minuto para el impacto. Cold. No sé. In. Entrando a combate. Wind Level. Básicamente que nuestros planos van nivelados al suelo. ¿Para qué puede servir este Brevity? No lo sé. Supongo que es en plan de vas a soltar un arma que tiene que ir con las planos alineados. Como puede ser el AGM. No sé qué AGM es. Un armamento naval. Que son clases más. Que tiene que mantener los planos fijos. Y después la bomba sale. El misil sale. Uno de sus estados. Pero bueno. Combat Shard. Misiones de combate de rescate. Ajax. Ajax es en la zona de extracción. Creo. No estoy muy seguro. ¿Vale? Holddown. No lo sé. Miller Time. Hemos acabado la extracción. Nos vamos. Flashlight. Pues supongo que es alguien dando con... Como con el ase de la zona. No lo sé. Mark. Ni idea. Skin. Ni idea. Ya veis que con Bashar. Hacemos poco. Pero solo me suena el Ajax. Porque con Bashar necesitas un helicóptero que recupere a alguien para luego irse. ¿Vale? Data Links. Esto es bastante interesante. Aunque no me sé la... No me sé casi ninguna. Aligarro. Ni idea. Handshake. Ni idea. Tag. Ni idea. Color. Ni idea. Jackal. Ni idea. Target. Ni idea. Data. Data siempre lo usamos. Yo al menos con la gente que vuelo. Para decirnos. Oye que te he pasado información. Dos de uno. Data. ¿Vale? Data de que te he pasado un enlace de datos. ¿Vale? Hollow. No sé si el data es así como se usa en el documento. ¿Vale? Hollow. Es que nos falta. O sea. Sí. Me has podido pasar el data. Pero no me he dado cuenta. Porque estaba haciendo otras cosas. O no me ha llegado. ¿Vale? O sea. No me ha llegado ese data link. Enviámelo otra vez. Timber. Ni idea. Dolly. Ni idea. Short. Ni idea. Zap. Zap es la petición de información de data link. Dos de uno. Zap. Tu contacto. ¿Vale? Es en plan. Oye que tengo contactos en Bursa 180. Dos de uno. Zap. Vale. Pásamelo por data link. ¿Vale? Lo que significa el Zap. Al final me muero. Tengo una gana de toser. Llevo tres vídeos seguidos. En modo turbo. Hablando. ¿Vale? El vídeo de 20 minutos de hace dos vídeos. El vídeo anterior. Y este vídeo que le va en siete. Me voy a morir. J-Star. Esto no lo usamos nunca. Tile ni idea. Movers. Contactos en el radar. Aire suelo. Que se mueven. Generalmente contactos aire suelo. Tipo tanques. ¿Vale? Scrub. Ni idea. Idle. El motor en idle. Oreskate. Ni idea. Silent. Supongo que es el radar apagado. Lockdown. Ni idea. Rotator. Creo que es un helicóptero. Pero no estoy seguro. ¿Vale? Stake. Ni idea. Hablando del tema láser. Capture. Hemos capturado el láser de nuestro compañero que está apuntando. No sé qué. Está capturado en mi TGP. Laser on. Yo he activado el láser. Mi compañero lo ha activado. Spot. ¿Vale? Estoy viendo dónde está tu láser. No necesariamente con tus ojos. No necesariamente con tus ojos. Sino con el TGP también. ¿Vale? Lo ha podido spotear. CIS láser. Venga. Deja de disparar el láser. Simplemente. Laysing. Estoy disparando el láser. Generalmente estas son comunicaciones cuando uno está usando el láser y el otro es el que suelta las bombas. Si uno hace todo, estas comunicaciones no suelen usarse. Ten seconds. Vale. Dez segundos para disparar el láser o para el impacto. Realmente no estoy muy seguro. Contact. Creo que es contacto con el láser igual. Sería como un spot. No estoy seguro. Shift. Shift es cambiar al siguiente contacto. Claro. El que está apuntando el láser. Shift. Cambia al siguiente y te informa que ha cambiado. Terminate. Creo que es que termina el láser. Es como this láser, pero como indicándoselo, como mandándole al otro que corte el láser. Dead Eye es que no le funciona el láser y Splash es que bombazo en el objetivo. Bavities básicos de navegación nocturna, térmica, iluminación. Burn. Ni idea. Light bulb. Ni idea. Sparkle. Ni idea. Clock. Ni idea. Light on. Off. Pues apagar luces exteriores. On. Off. Steady. Ni idea. Flash. Ah, bueno. Steady serán luces fijas. Flash. Intermitentes. Rope. Ni idea. Stop. Ni idea. Flashlight. Ni idea. Shift. Ni idea. Sunshine. Ni idea. Google. The Google. ¿Vale? Google o The Google es el hecho de vamos a poner una visión de gafas de visión nocturna. ¿Vale? Las luces a actuarlas para que no nos destellemos ni nos molestemos entre nosotros. ¿Vale? Google. Ponemos gafas de visión nocturna y configuramos al... ¿Cómo tiene que ser? Y The Google. Pues lo contrario. Smash. Ni idea. Google On. Google Off. Es lo mismo. ¿Vale? Snake. Ni idea. Basic. Seath. Sin integration. Bueno. Vamos con Seath. ¡Ay! Me muero. Active. Un SAM que está activo emitiendo. Arizona. Te has quedado sin AGM-88. Candygram. Ni idea. Add. Ni idea. Attacking. Attacking. No es con Harms. No lo sé. ¿Vale? Capture. Volvemos con el láser. Color. Ni idea. Retrograde. Todo el mundo media vuelta. Snipper. Snipper es cuando sabemos un contacto... Perdón. Un SAM. ¿Dónde está? Sabemos si está a 20.000 o 30.000. Puedo dispararle un AGM-88 o un AGM-45 también. Un Harm. Data. Pasarnos información por data. Rotator. No lo sé. Splash. Hemos dado el objetivo. Drop. No estoy seguro, pero se va a soltar el objetivo. No lo sé. SAM. Pues un SAM. No sé a qué se refiere. Tag. Ni idea. MP. Ni idea. Scrum. Ni idea. Thunder. Un minuto para el plazo. Hello. Enviéame otra vez el data link. Slap shot. Slap shot. ¿Vale? Guantazo disparo. Es cuando tenemos un SAM que sabemos que está en esa dirección, pero no sabemos la distancia. Entonces, 2 de 1. Slap shot. Se da 10 a las 11. Pues esa 10 que tengas más o menos a tu solante. En comparación con el sniper. El sniper es el sniper alpha. Porque el alpha sabemos que lo hemos visto en un briefing, que está en este bullseye. Es alguien conocido. Toy. Juguete. Es algo del láser, pero... Ah, no, no, no. Perdonad. El toy es el HTS. No sé sinceramente que se puede usar aquí como brevity. Porque si tenemos el HTS en el sistema, en el avión montado, usaremos para disparar seguramente. Entonces, ¿qué va a ser? No sé brevity si se da... Cuando hacen Falcon, usamos el toy. Usamos el muñeco. El jueguecito. No sé. No sé ese brevity. Lockdown. No sé. Slide. Traspass. Traspass es cuando te metes dentro de un círculo de amenaza. Magnum. Cuando disparas un harm. Singer. Cuando hay un Sam disparando, generalmente a ti. Pero bueno, un Singer es un enemigo disparando. Un Sam enemigo disparando. Working. Trabajando en el área. Mood. Mood spike, generalmente. Pero Mood va a ser una detección en el RR de alguien de tierra. Sniff. No sé. Zab. Petición de Datalink. Surface to Air Employment. Surface to Air Employment no es aplicable al mundo de la simulación de vuelo. Porque estamos siempre en el aire. Con lo cual sería Air to Surface. No Surface to Air. Con lo cual. Aquí hay muchas cosas que. Bueno. Conoceremos. Pero realmente no nos interesan. Surface to Surface. Tampoco. Che. Es verdad que hay muchos sitios en Digital Combat Simulator. Puedes hacer Surface to Surface. Con el. Misión Commander. No. Misión Commander no. Bueno. Que va a hacer de tanque. Disparar a Sam. Y también Surface to Air Employment. Con lo cual podríamos usarlo. ¿No? Con Bits Away. Que es que un. Un Sam aliado. Disparador. Pero bueno. Después de estos cuatro vídeos. Que me he grabado del tirón. Sé que están un poco preparados. Lo mismo nos gusta mucho este modelo. Pero. Hemos repasado todos los brevities. Importantes. Los hemos visto todos. Es la hora. En los comentarios. De. Oye. Me gustó lo que dijiste. Desde. De este brevity. Me lo puedes aclarar. Preguntarme sobre. Los brevities. Que hemos visto. Hemos visto todos. Realmente. Bueno. Todos. Raider. No lo he visto. Raider. Fíjate que es más de AWACS. Porque Raider. En este caso. Que lo pone en Surface to Air. Raider es un contacto. Que no es aliado. Que está cumpliendo los parámetros. De los pasillos. En plan. En esta zona. Hay que volar en Ángeles 20. Hacen nudos. Entonces. Consideramos que todo lo que vaya en esos parámetros. Es aliado. Pero Raider es como. Oye. Que hay un hostil. Simulando ser un aliado. Vale. Y bueno. Ahí veis que se acaba el documento. Así que nada chicos. Comentarios. Comentarios y comentarios. Y mucho brevity. Como siempre lo digo. Suscribiros. Dale a like. Y felices no te ser perdida. Chao. No olvides suscribirte. Darle a like. Y revisar mis últimos vídeos. Suscríbete. Dime un like. Y revisar mis otros vídeos.